Luego de varios años dedicado a la realización de programas para cine y televisión como el Show de los Mopets y Plaza Sésamo, Ron Mueck es reconocido desde hace varios años como una figura destacada de la escultura contemporánea a nivel internacional. Desde hace unos días, el antiguo Colegio de San Ildefonso exhibe nueve obras de este artista australiano. Vamos a verlas. Silicón, fibra de vidrio, acrílicos y un cuidado extremo en los detalles hacen de la obra de Ron Mueck un tipo de escultura perfecta desde cualquier ángulo en que se le observe. Los detalles y los grandes cambios de escala en sus esculturas logran transmitir un sentimiento de fragilidad humana, una erupción a la intimidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.